Bienvenidos a la La finca orgánica Vida Verde, este es un emprendimiento de las familias Castro Granados y Virginia Villalobos, en el cual nos preocupamos por producir alimentos saludables para su familia, entre ellos el cultivo de la papa. Esta es una finca orgánica, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros aquí promovemos prácticas que tienen que ver con la mejora del suelo, porque consideramos que el suelo es un organismo vivo y como tal tenemos que cuidarlo, con la mejora del agua también, porque el agua es muy importante para todos nosotros. La agricultura orgánica busca que a través de esas prácticas podamos cultivar alimentos saludables, tanto para usted, para su familia, como para nuestro mundo, para el suelo, para el agua, para el ambiente. Tratamos de mantener los equilibrios, tomando en cuenta que el suelo es el principal elemento, que el suelo es un organismo vivo y que debe entonces cuidarse, debe de promoverse, que hayan en él microorganismos, materia orgánica. Y por eso nosotros usamos abonos, hechos generalmente en las fincas, con fibras, con carbón, con algunos otros elementos. Tratamos de promover el mejor uso del suelo con prácticas que tienen que ver con coberturas, con rotación de cultivos por especies, para que así el suelo y toda la vida que hay en el suelo se regenere, se manifieste y genere potencialidades. Que van a llegar a nosotros, a nuestra mesa, en productos de alta calidad, sabrosos, porque las plantas expresan en la forma natural, el olor, el sabor, cuando son tratados en forma orgánica. Somos parte de la Asociación de Productores Orgánicos de la Zona Norte de Cartago. Somos 12 familias que decidieron hace 19 años decir no y buscar un cambio en nuestras vidas y en las vidas de las familias que disfrutan de nuestros alimentos. Tenemos que hacer un cambio en favor de ustedes, de su familia, del mundo, porque necesitamos que haya salud para todos. Por eso es que debemos de promover prácticas que cuiden el suelo, que cuiden el agua y que cuiden de su salud. En este momento en Costa Rica hacemos abuso de los agrovenenos en el cultivo de la papa, que es uno de los principales cultivos de la zona norte de Cartago. Usamos más de 60 plaguicidas, usamos un montón de fertilizantes que vienen de la industria química, que lo que hacen es contaminar nuestras fuentes de agua, contaminan los suelos y nos contaminan a nosotros. ¿Y cómo producimos papa orgánica? Es un gran reto. Recordemos que lo principal es el manejo del suelo. Entonces utilizamos un monocultivador o los brazos de los colaboradores, preparamos los surcos y utilizamos un abono sólido que llamamos bocachi, que está hecho con semolina, gallinaza, fibra, ceniza, carbón. Es un abono fermentado, lo ponemos al suelo, ponemos la semilla de la papa y luego lo que yo llamo una bomba de microorganismos. O sea, tenemos los microorganismos que hemos traído del bosque, preparado, y les decimos ahora sí hagan su función y potencialicen este suelo, cuiden esa papa. Luego la tapamos, unas semanas después ella va a brotar y crecer, y empezamos a utilizar microorganismos que los utilizamos para que la papa fortalezca sus defensas, utilizamos los extractos que hacemos de plantas medicinales, y utilizamos biofermentos que hacemos hay veces con bananos o con frutas para potencializar que la papa crezca hermosa y saludable. Tres semanas después la vamos a volver a poner bocachi, le ponemos, la porcamos, y así vamos a estarla cuidando durante tres meses. Cuando ella está lista, ustedes van a observar que ha pasado la floración y nos va a dar algunos, la papa es familia de, unas familias se llaman solanáceas, es familia del tomate también, entonces ella va a dar la flor y va a echar, esta papa está ya casi lista para cosecharse, va a dar hasta frutitos, miren que parecen tomatitos. En la agricultura orgánica esperamos ese tiempo y luego la cosechamos. Aquí está con nosotros Jonathan Castro, también parte de la asociación. Hola, ¿qué tal? Esta es una papa, variedad, se llama pasquín. La papa, su centro de origen es Perú y los Andes, y aquí en Costa Rica tenemos una gran oportunidad de tener al INTA, que es un instituto que se encarga de investigar sobre qué variedades podemos usar, las trae al país, las adapta a nuestros climas y empiezan a investigar qué papas funcionan mejor. Para nosotros en agricultura orgánica estamos usando la variedad pasquí y la variedad durán. Otra de las prácticas que usamos en la agricultura orgánica es el uso de trampas para disminuir la población de insectos de algunas plagas. En este caso lo que usamos es una feromona que viene aquí, aquí tendríamos el olor de la hembra y ponemos un poquito de agua con jabón para que los machos caigan en esta trampa. Con esto lo que conseguimos es disminuir la población de esos insectos en el área y por lo tanto que no nos lleguen a un nivel de plaga en los cultivos. La papa es uno de los principales productos de Cartago, de hecho nos llamamos paperitos, ¿verdad? Requiere altura y frío. Aquí estamos a 1.800 metros sobre el nivel del mar y ella podría cultivarse como a partir de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Sabemos todos que es deliciosa, ¿verdad? Pero también tiene mucha fibra, es bien alimenticia, es muy saludable. Muchísimas gracias por visitarnos. Los invitamos a todos a consumir productos orgánicos, deliciosos, saludables, para el beneficio de su familia y el beneficio del ambiente. Los productos orgánicos en Costa Rica están accesibles en supermercados, en ferias y están al alcance de todos los bolsillos. Hasta luego. Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Vean lo que les traigo aquí, unas deliciosas papas, porque hoy es el Día Nacional de la Papa aquí en Costa Rica. Así que decidimos hacer dos recetas con papa. Vamos a hacer unas papas al horno, pero van a tener quesito y las vamos a poner de una, a presentar de una forma diferente. Además, vamos a hacer unos nidos de papa que quedan riquísimos porque llevan cuero, llevan yema de huevo y son perfectos para acompañar una carne o para acompañar un pescadito. Van a ver la delicia. Así que, ¿qué les parece si empezamos? Vamos a poner estas papas así enteras a hervir porque las vamos a necesitar para un puré. Yo les voy a dejar las cáscaras. Estas papas son para los nidos. Estas otras que reservé aquí son para las papas al horno. Entonces, vean, es muy fácil. Las vamos a cortar con cáscara. Vamos a aprovechar la cáscara. Ya están bien lavaditas. Vamos a hacer unas rebanaditas no tan finitas, medianamente delgaditas. Estas puntitas no las vamos a usar para esta receta, pero las vamos a aprovechar para los nidos. Bueno, y es que la papa es un ingrediente tan versátil porque tiene un sabor muy delicado, muy suavecito. Entonces, la podemos combinar con muchísimas cosas. Desde hacer un puré hasta hacer unos garbanzos que llevan papita, hacer una ensalada rusa que lleva papita. La verdad es que en la cocina costavicense se utiliza muchísimo. Y yo no conozco a nadie que no le guste la papa. En un asado, qué rico, unas papas, ¿verdad? La verdad es que la papa se produce aquí en Costa Rica. Por eso es que yo los invito a que vayan a la feria y ustedes busquen a los productores de papa y les compren directamente porque ellos ponen todo su trabajo. ¿Para qué? Para darnos un producto como este. Así que merece la pena que nosotros les ayudemos. Tengo aquí en este tazoncito donde vamos a hacer una mezcla para bañar las papas. Así que vamos a usar aceite de oliva. Bueno, y tenemos aquí orégano seco. Así que lo vamos a agregar en el aceite de oliva. Tenemos aquí ajo en polvo. Cebollita en polvo. Comino. Esto le va a dar un sabor delicioso. Bueno, ahora vamos a poner un poquito de pimentón ahumado. Esto le va a dar un saborcito especial. Además le va a dar mucho color. Listo el pimentón ahumado, que en el supermercado lo pueden encontrar como pápica también. Vamos a cortar tomillo. Qué delicia el tomillo. Yo quiero que me manden foto de esas huertas que ya tienen y de esas hierbas que han sembrado. Porque yo los motivo mucho para que lo hagan, ¿verdad? Porque primero es súper económico. Además qué bonito que es cuidar las plantitas. Ahora vamos a mezclar. Perfecto este aceite que tenemos aquí. Necesitamos una bandejita. Y ahora, importante, las vamos a colocar sin desordenarlas. Me refiero que después las podamos armar. Entonces pongámoslas así, acomodaditas. ¿Ven? Ya después, más adelante, van a ver por qué. Y ya después, más adelante, van a ver por qué. Listo. Ahora vamos a bañar esas papitas. Entonces, con ayuda de una brocha, untamos la mezcla que tenemos. Bueno, me queda este poquitito, pero lo vamos a aprovechar para ponérselo al ajo. Vamos a cortarlo aquí, como una cuarta parte. Voy a quitarle una tapita. Perfecto. Vamos a ponerlo en la bandejita y le agregamos lo que nos quedó de mezcla de aceite con hierbas. Vamos a agregar sal. No solamente al ajo, sino que a las papitas también. Y ahora pimienta. Y ya tenemos estas bandejas listas. Las vamos a llevar al horno precalentado a 350 grados por 40 minutos, porque necesitamos que la papita se cocine. Bueno, ya tenemos aquí la papa. Ahora vamos a hacer de una vez, así calientito, el puré. Le dejamos la cascarita, ¿verdad? Porque van a ser unos niditos rústicos. Bueno, ya tenemos listo este purécito. Ahora vamos a picar puerro. Vamos a picar el puerro para hacer un sofrito con la mantequilla. Vamos a cortar el puerro en rodajitas. Vamos a derretir un poquito de mantequilla. Bueno, vamos a agregar el puerro. Y es que el puerro, la cebolla, el cebollino, combina perfecto con la papa, porque tiene un saborcito muy intenso. Así que va a ser perfecto con ese saborcito suave de la papa. Bueno, ya tenemos este puerro sofrito, así que lo vamos a mezclar aquí con el puré. Vamos a agregar el resto de la mantequilla. Y vamos a mezclar. Vamos a ir agregando el yogur. Es yogur griego, natural. Me gusta más porque es más específico. Así que nos va a hacer una mezcla más cremosa. Vamos a agregar la nuez moscada. Y ahora, por último, vamos a agregar la yema de huevo. Tenemos el puré para los niditos perfecto. Solamente vamos a agregar sal y pimienta al gusto. Bueno, ya tenemos aquí el puré listísimo. Yo le agregué sal y pimienta. Tenemos que rectificar los sabores porque recuerden que en un inicio yo a las papas no les puse sal, no las cociné con sal. Entonces, bueno, tenemos que probarlo aquí cuando ya está en el puré. Bien, tengo una bandejita por aquí. Voy a poner un hilito de aceite de oliva. Con ayuda de una cucharita lo vamos a extender. Y ahora sí, vamos a formar los niditos. Colocamos una cucharada del puré. Vamos formando un huequito en el centro. Vamos a recoger un poquito en los lados. Bueno, ¿y qué nos va a ayudar? A que el puré se mantenga así, en forma de nidito. La yema de huevo. Es por eso que a veces cuando hacemos puré y lo queremos poner en una manga para que tenga forma, en una manga pastelera, tenemos que agregarle yema de huevo. Bueno, ya tenemos estos niditos listos. Así que los vamos a llevar al horno por 15 minutos, horno precalentado, 350 grados. Nos vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hacer un chimichurri delicioso de culantro para acompañarlos. Bueno, estamos de regreso. Ahora vamos a hacer el chimichurri de culantro que es riquísimo. Generalmente se hace con perejil, pero a mí me encanta hacerlo un poquito más costarricense con culantrito. Ya teníamos ese rollo de culantro lavado. Lo vamos a poner aquí en el procesador con los tallitos. Vamos a agregar dos dientes de ajo. Vamos a partirlo así, tres pedacitos grandes. Vamos a agregar un cuarto de cebolla, una cebollita medianita. Un cuarto. Igual lo partimos así gruesito porque de por sí todo se va a procesar. Vamos a poner unas tiritas de chile panameño. Esto le va a dar un sabor súper especial. Recuerden, no vamos a poner semillitas. Así, con unos tres pedacitos gruesitos. ¡Ay, qué aroma tiene el chile panameño! ¡Me transportó a Puerto Viejo! ¡Qué delicia! Ahora, juguito de limón. Esto nos va a ayudar, aparte de dar sabor, a que no se oxide el culantro. Ahora, aceite de oliva. y listo. Vamos a procesar. Bueno, este chimichurri ya está listo. Yo creo que ya los nidos y las papitas también, porque ya son en el horno. Así que voy a ir rapidito a traerlos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya estos están listos. A los nidos le falta un poquitito ya de dorar y listo. Así que vamos empezando con estos. En un platito vamos a ir armándolos. Vean, quedan las papitas tostaditas riquísimas. Vamos a soltar. vamos a ir colocando las papas. Vean que quedan bien tostaditas. Aquí tengo queso. Vamos a cortar con un moldecito de galletas en forma redondita. Y vamos colocando así la ruedita. ¡Gracias! 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 Bueno y vean hacemos una torrecita con la papa el queso al final le ponemos ese ajito rostizado que le va a dar un saborcito súper especial y ponemos tomillo para decorar. Podemos acompañar también con un poquito de salsa de tomate natural. Y les queda un plato delicioso una guarnición buenísima para acompañar alguna carne o algún otro platillo que usted quiera darle ese toquecito especial. Yo voy a ir a ver qué tal están ya los niditos y listo ya vuelvo. Bueno vean qué rico que quedó el nidito y es una forma diferente de hacer puré y de usar la papa. Vamos a agregar un poquito de quesito parmesano hacia alrededor del platito también para que se vea muy rústico. yo los invito a que busquen en la feria del agricultor a los productores de papa nacional porque tienen papa de excelente calidad y a muy buen precio así que bueno ya sabe el próximo sábado usted a buscar papa nacional y recuerde que estas y más recetas en sabores en línea punto com y nos vemos el próximo lunes. lunes. lunes.